Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado muchachos como nos está yendo el día de hoy después de las cifras del PPI que salieron por encima de las estimaciones que mantuvo los principales índices durante toda la jornada en retroceso elevando las probabilidades de un recorte en los tipos de intereses un poco más adelante que mete presión a la reserva federal porque ya tenemos dos meses consecutivos estar recibiendo datos de inflación sobre estimaciones tanto en CPI como en el PPI y a eso le sumamos también el dato de las ventas minoritas que salieron un poco por debajo de las estimaciones que es lo que está manteniendo al mercado en rojo en los principales índices también vamos a pasar a revisar el calendario que es lo que estamos esperando para mañana esto es lo que se está esperando para mañana viernes 15 de marzo a partir de las 8 y media de la mañana estamos esperando el índice de precio de exportación y de importación también es ahora estamos recibiendo el indicador manufacturero de Empire State se está esperando negativo 7% 9.15 se está esperando producción industrial anual febrero no tenemos proyecciones también tenemos el indicador de actividad industrial febrero se está esperando 0.0% también tenemos expectativas de inflación por la universidad de Michigan no tenemos proyecciones también tenemos provisiones de inflación a 5 años no hay proyecciones también tenemos expectativas del consumidor y confianza del consumidor las expectativas se están esperando 75,1% y la confianza 77,1% es lo que se está esperando mañana en lo que respecta a datos macroeconómicos muchachos vamos a ver cómo se lo toma el mercado vamos a ver si seguimos retrocediendo o esto se da la vuelta recuerda que mañana tenemos mucha volatilidad en los mercados mañana es viernes de cuadruple hora bruja donde, ojo, donde muchos contratos van a estar venciendo va a entrar mucha volatilidad mañana a los mercados para que lo tengas presente y con esto nos vamos rápidamente a los gráficos aquí es cuando es probable que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de intereses según estrategas de inversión ¿para cuándo? ellos están pensando julio, ok, en la reunión de julio o de septiembre primer recorte en los tipos de intereses recordando que agosto no hay reunión julio pausa agosto o sea no hay reunión y nos vamos a la reunión de septiembre esto estamos hablando del tercer trimestre ok, de 2024 el crudo estadounidense sube por encima de los 80 dólares mientras se prevé un déficit de suministro en el petróleo para 2024 y esto es peligroso muchachos que el precio del petróleo siga subiendo porque más inflación, más inflación más presión para que la inflación siga subiendo los rendimientos de los bonos del tesoro aumentan después de que la inflación mayorista de febrero fuera más alta de lo esperado y para Boeing continúan los problemas muchachos un vuelo de Boeing realiza un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles en el último incidente y con todos estos problemas que tiene Boeing está surgiendo la pregunta allá afuera si es posible que esta quiebre que se vaya en bancarrota ahí salió a decir la FTC que Boeing es un monopolio demasiado grande para poder quebrar vamos a ver muchachos aquí nada está escrito en piedra siempre vamos con gestión de riesgo con cuidadito si estamos operando Boeing ¿ok? además el director ejecutivo Cleveland, Cliff podría considerar volver a ofertar por US Steel en acciones de 30 dólares por acción ¿qué significa esto? que quiere hacer una oferta nuevamente ¿ok? a US Steel comprarla por 30 dólares cada acción en este momento le tenemos a los 36,74 cayendo un 10,8% después de unas opiniones que dio Biden muchachos unas opiniones que dio continuamos los precios mayoristas en Estados Unidos subieron en febrero señal de que las presiones inflacionarias siguen elevadas y más con el precio de petróleo subiendo más aún muchachos y con esto la FED tiene más razones para retrasar los recortes en los tipos de intereses recordemos que seguimos teniendo una economía muy fuerte tenemos un producto interno bruto que se está moviendo muy bien un mercado laboral que aún contenía fuerte tenemos una inflación hasta el tope vamos a ver si es posible si estos recortes llegan 2024 o no como dicen muchos analistas también que es posible que si esto continúa así la reserva federal no va a ser ningún recorte este año y además el oro cae mientras los datos de los Estados Unidos refuerzan la cautela de la FED sobre los recortes en los tipos de interés las tasas hipotecarias en Estados Unidos caen por segunda semana cayendo a 6,74% los mercados muestran signos de burbuja en las grandes tecnológicas y el aumento de las criptomonedas dice Hartnet de Banco América además el propietario de Boyweiser ABNVU cae un 4% tras la suspensión de las operaciones mientras Altria vende su participación y con esta noticia pasamos rápidamente a los gráficos y comenzamos con esta compañía muchachos de Boyweiser ok o la propietaria de Boyweiser tenemos 61 movimiento para esto sería imposible ahí a los 59 pegadito a los 200 o la zona de los 51 una zona que si ya operaste sacaste ganancia a partir de los 65 ok esto fue esta caída fue por el Boycott que se le hizo a esto en su momento ok acá Altria que está vendiendo su participación un retroceso a los 200 puede ser o la zonita que me gusta es 50 o los 51 dólares quien se está viendo afectada hoy día pues Boy muchachos todas las noticias negativas que seguimos recibiendo la tenés ahí a partir de 181 si te gusta Boy está en una zona atractiva una zona interesante teniendo en cuenta que puede seguir retrocediendo más que nos puede venir a tocar el doble piso o puede caer por debajo de ese doble piso así que teniendo esto en contexto más todas las noticias negativas que están saliendo ahí decides operamos o no otra que está interesante es Tesla tocando ya zonas muy interesantes zonas de interés muchachos 161 160 acercándose ojo que también estamos esperando una zona a partir de los 150 250 el movimiento es muy bajista la tendencia es muy bajista ok ahí estamos operando de poco a poco sin volvernos locos no es que vas a meter todo ahí ok no es que vas a meter todo gestionada muy bien tus entradas incluso por debajo de esos 100 dólares tenemos que tener oportunidades 92 58 dólares también la estamos esperando pero está en una zona interesante aquí hay oportunidad largo plazo largo plazo porque 2024 para Tesla no pinta bien incluso 2025 dicen algunos analistas pero oportunidades si tenemos con gestión de riesgo no es que te vayas a volver loco meter todo a nuestro capital ahí no 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 gestionar muy bien las entradas Microsoft muchachos 426 ¿qué hacemos ahí? compramos no seguimos acompañando sacamos ganancia el movimiento que hiciste pegadito a la 50 NVIDIA 881 vamos a ver si nos da esa 20 incursión hacia la 20 son las interesantes o buscamos oportunidades en el gráfico semanal pues que en el gráfico semanal la 20 la tenemos demasiada aún demasiado extendida muchachos un movimiento a la 20 semanal sería interesante partidos de 650 651 volvemos gráfico diario 20 para continuación de movimiento 50 también cualquier retroceso en NVIDIA va a ser también oportunidad para nosotros AMD penetrando esa 20 penetrando esa 20 lo habíamos mencionado zona que podemos estar vigilando la parte alta de ese rango en su momento a partir de los 184 irnos para un posible rebote o buscamos la parte baja de ese rango si penetra el rango hacia abajo la zona de 264 que lo ha respetado muy bien también tenemos a TSM 20 puede ser a mi me gusta la incursión hacia la 20 a esos 125 la zona de 210 también estamos vigilando ASML no sé si estás operando en la zona de los 960 cualquier impulso a la zona de los 1051 sacando ganancia me gustaría la incursión hacia la 50 o hacia la 200 720 que sería también una zona interesante Inter buscando los 40 los 41 la 200 partidos de 38 Qualcomm buscando oportunidad partidos 134 135 todos los movimientos ahí arriba son para sacar ganancia para sacar profit ok revisamos Google nada ya estamos dentro Amazon igual ya estamos dentro en Apple también ya estamos dentro en la zona de los 168 170 100 no sé que la agarraste acá abajito la zona de los 168 esos movimientos aún seguimos buscando doble piso partir los 165 pegadito a la 20 o al cruce ojo con este cruce si viene a tocar el precio a buscar el precio de ese cruce sacamos ganancias sacamos profit también tenemos a Meta en la zona de los 493 la zona sigue estando esa incursión hacia la 20 que hizo esos 476 la parte alta también de ese gap de los 452 que sería una zona interesante para rebote todas esas zonas ahí arriba son para rebote para trading porque para acumular a mí me sigue gustando pegadito a ese 203 40 que lo va a ser ni idea ni idea si va a venir a tocar esa zona o la parte alta del gap de los 400 dólares cualquier retroceso significativo en todas estas tecnológicas que muchos dicen tanto América como Goldman Sachs que estamos en una burbuja tecnológica en este momento que tarde o temprano puede estallar vamos a ver si esto es así muchachos vamos a ir a buscar oportunidades por eso tenemos la paciencia y estamos teniendo esta paciencia para ver si esto nos da alguna oportunidad porque tiene que caer alguna de estas tiene que caer presenta algún error ni mal alguna noticia negativa sobre la misma es la oportunidad que estamos buscando también estamos esperando unos cuantos minutos muchachos adobe earnings ok earnings de adobe que la tenemos esos 500 acá tu ya sacaste ganancias sacaste profit pegadito en la parte alta de esa compresión a las 50 los movimientos que hiciste a las 200 porque si los falla esta se puede dar un tortazo un tortazo a la zona del gap de los 453 la zona de los 437 incluso más abajo ojo con 436 que estamos vigilando ok ya sacaste ganancias el que no puede soportar una caída fuerte en adobe ya sacó ganancias y dejó algo por si el movimiento continúa que sacaste 30 50 60% de la posición excelente y lo demás lo dejamos por si lo presenta bien y no estamos fuera del movimiento están a punto de salir estos son muchachos tenemos ahí a Netflix también no se hace nada CRM seguimos acompañando también tenemos Aurodes nada Aurodes no se si te gusta pegadito esa 20 a los 256 me gusta un poquito más abajo por lo menos la zona de los 230 Afir también acercado ganancia esperando la zona de los 26 en Afir acá te ganan ese partido de los 51 ahí también la zona de los 23 sigue estando en los 23 revisamos Walgreens también que está ya entrando a nuestra zona de los 20 con 35 se empiezan a activar gatillos en mano o buscamos el doble piso a partir de los 19 con 53 bajamos más abajo vámonos al mercado chino BABA 73 no se si te gusta BABA a largo plazo esos 73 o buscamos la zona de los 70 por debajo de los 70 NIO bajista 559 no se si te está gustando para un trade o buscamos doble piso de los 479 Baidu bajista tendencia y movimiento zona que vamos a operar la zona de los 96 PED 200 es la zona que estamos buscando FUTO sacaste ganancia a partir de los 65 estamos buscando oportunidades nuevamente a los 55 o la zona de los 52 y también mediano largo plazo JD también ya sacaste ganancia ahí donde está o el día de ayer a partir de los 28 si entraste en la zona de los 21 TENZEN estamos buscando nuevamente oportunidades a partir de los 33 si a ti te gusta esos 36 largo plazo que no se nos olvide también si no te gustan las compañías individuales nos podemos ir con el ETF con FXI que es 1 ok que la tenemos acá a partir de los 24 con 12 esto lo agarras de los 21 a los 20 o el MCHI que es el otro muchachos que lo tenemos a los 40 este también se ha operado en los 35 35 dólares también nos quedamos esperando doble piso a partir de los 33 si no te gustan las compañías individuales entonces nos vamos con todo el sector con todas las compañías chinas que están allá afuera que otra compañía vamos a revisar pues Mcdonald muchachos que Mcdonald sigue retrocediendo la tenemos ahí rebotando terminando por encima de la 200 no sé si estás operando la zona de los 280 o la zona de los 278 que viene a tocar el día de hoy sabiendo que una de las mejores zonas para operar a Mcdonald está a partir de los 250 a 256 también estamos monitoreando la aerolínea SAWE doble piso también está interesante como primera zona la segunda la estaríamos haciendo pegadito esos 22 por debajo de esos 20 dólares ok también vamos a revisar Starbucks que Starbucks también está interesante muchachos donde la tenemos te lo pongo acá tocando esos 90 dólares si lo sentimos como de esos 90 entonces operamos si no seguimos buscando oportunidades a partir de los 88 por debajo de esos 88 también a Sun o Boston también la tenemos interesante la parte baja de un rango a partir de esos 294 la zona de doble piso a partir de los 287 primera zona recuerda que estamos operando la primera zona siempre con cuidado con gestión de riesgo porque esto puede seguir retrocediendo más y nos puede dar la zona de los 258 o la zona de los 231 movimiento bajista y tendencia bajista rango entonces estamos buscando la parte baja de ese rango doble piso estamos acercándonos ahí recuerda primer movimiento lo que estamos haciendo no nos estamos volviendo locos por favor gestión de riesgo siempre Rivian especulativa también no sé si te gusta esos 10 con 65 muchos dicen es que Apple la va a comprar muchachos Apple acaba de comprar en este momento que tiene más plata ok para seguir comprando otras empresas sí pero acaba de comprar a una inteligencia artificial porque creo que Apple se va a enfocar más en inteligencia artificial que en vehículos eléctricos ah pues la tecnológica que se está quedando un poco estancada en inteligencia artificial y creo que va a meter muchísimo capital ahí y algo interesante se puede venir si este rumor se hace realidad pues muchachos estamos dentro ¿no? de Rivian para especulación ok para especulación esto sigue siendo bajista te gusta 10 a 65 te gusta la zona de los 10 a 09 pues ahí está nuestra zona siempre con cuidado con gestión de riesgo que no se te olvide que es lo más importante la gestión de riesgo revisamos también a Dollar Tree que no lo hizo bien en los Shorn y vamos a ver si nos está dando una mejor zona la tenemos a partir de los 125 no sé si te gustan 125 pensando en largo plazo o buscamos la zona de los 120 119 porque que venga a tocar la zona de los 103 esperemos que lo haga ¿no? sería una zona interesante muy interesante no sé muchachos la zonita de esos 123 si a ti te gusta te sientes cómodo pues ahí está nuestra oportunidad primera zona que estaríamos haciendo ahí la segunda la estaríamos haciendo en el doble piso a partir de los 103 por debajo de los 100 dólares también tenemos a Enfas Energy compañías de energía solar también cayendo el día de hoy 110 buscamos por debajo de esos 100 dólares vámonos a los 94 vamos a buscar a los 94 ICSI 67 también interesante primera zona Solar Edge también está interesante si estamos pensando a largo plazo la tienes ahí a partir de los 64 con 77 ya está entrando esas son las zonas que hemos estado operando y estamos saliendo a partir de los 78 80 si lo viene a tocar 77 fue la última salida que se hizo también Humana está interesante la tienes ahí a partir de los 346 primera zona no se ve para nada mal si estamos pensando también a largo plazo y con mucha paciencia a largo plazo y con paciencia MicroStrategy compañías que tienen que ver con las criptomonedas 1652 muy alcista ahí lo que estás haciendo es acompañando sacando ganancia también tenemos a Convays Convays a esta hora la zona de los 232 descansando el precio movimiento que podemos hacer me sigue gustando la zona de los 113 115 no sé si la van a ir a tocar no sé si la van a ir a retestear pero estas zonas que he estado tocando de los 270 a 268 es para sacar ganancia es para tomar profit no es para dejarse quitar lo que el mercado ya nos está dando que no se nos olvide no nos dejamos quitar lo que el mercado nos está dando CVS estamos buscando la 200 por debajo de la 200 Delta lo hizo muy bien el día de ayer Aerolínea seguimos buscando la zona de los 36 por debajo de los 36 Disney pegadito a esa 20 que la teníamos a primera hora no sé si te está gustando la zona de los 109 continuación de movimiento o buscamos la parte baja del gap a partir de los 99 la zona de los 90 200 que se operó muchísimo pero la mejor zona que se operó Disney fue a partir de los 80 o los 79 dólares X que otro comprador está saliendo ahí nueva oferta la 200 200 pues sirve un movimiento para nosotros a partir de esos 34 ¿a cuánto ellos la quieren comprar? a 30 dólares por acción entonces estaríamos acá 30 dólares por acción pero como tú ya la habías comprado anteriormente a partir de los 16 a partir de los 18 o los 20 dólares sacaste ganancias no te dejaste quitar lo que el mercado te estaba dando porque muchas compañías que están anunciando fusiones o compras se están oponiendo muchísimo por monopolio etc y todo este rollo y todos los acuerdos se están viniendo hacia abajo ¿ok? y mira esta donde la tenemos ¿cómo se siente aquel que nos sacó ganancias a partir de los 49 y hoy la tiene a los 36? no bro sacamos ganancias sacamos ganancias vendemos las noticias que no se te olvide vendemos la noticia por favor muchachos solo dejemos quitar lo que el mercado ya nos dio porque así como te lo da te lo vuelve a quitar ¿ok? que no se te olvide tenemos Snow también 159, 160 primer movimiento yo no lo veo nada mal largo plazo segundo movimiento lo vamos a hacer entre los 229 y la zona de los 219 220 va a ser el segundo movimiento que vamos a hacer ahí para reducir esa pérdida también tenemos a SoFi SoFi la zona de los 707 si te gusta pues ahí está por un movimiento de rebote si no buscamos el doble piso la zona de los 6.42 que sería interesante ahí Square nada déjame revisar Paypal Paypal a esta hora 62 ya operaste Paypal ya operaste a partir de los 58 de los 57 ya operamos ahí muchachos ya sacamos ganancias ya sacamos algo de profit todas aquellas que te están haciendo ganar muy buena plata hay que ir reduciendo posiciones Robinhood por ejemplo sacaste ganancias a los 19 casi los 20 dólares 20 por continuación ese movimiento o buscamos la 200 ok analista está diciendo compren compren acá cuando un analista te dice compren hay que tener cuidado hay que tener cuidado siempre ok porque cuando ellos te están diciendo compra compra ellos están vendiendo y tú no te vas a querer meter ahí por lo menos busquemos la 20 o la 50 si queremos estar con una posición pequeña allá adentro pero si te gusta Robinhood brother es acá es acá bajito que se operó a partir de los 8 recuerda en unos que no presentaba bien esta zona a partir de los 8 esto pegadito casi a la 200 si tú lo hiciste pues sacamos ganancias sacamos profit ahí JBLUE 702 pegadito a la 20 la zona a partir de los 6.69 eso 6.21 YUMIA todos aquellos que tienen YUMIA muchachos todos aquellos que operaron esto por especulación como moneda de aire a partir de los 2 dólares sacaste ganancias a partir de los 8 hiciste muy buena plata dependiendo cuánto billete pusiste ahí Kroger por ejemplo es hora de sacar ganancias también ahí y no te lo dejes quitar que después mira la tenemos bonita ahí la podemos tener nuevamente pegadito esos 45 dólares Super Microcomputer 1141 ahí no se opera ahí no se opera yo no operaría ahí esto también tenemos a Toro a Toro es los 79 por debajo los 79 es la zona que nosotros estamos buscando también revisamos eBay todos aquellos que tienen eBay Fair Value 58 buscar su Fair Value va 52 toda la operación que hiciste a partir de los 36 aquí se te trajo los 36 una zona que estábamos vigilando mira la respetó ahí y esto fueron unos zones respetada no llegó 100% pero si esto mira 3669 la zona que teníamos y esto llegó 3675 si alguien agarró esto hora de pasar por caja hora de sacar ganancias sacar profit no te estás dejando quitar lo que el mercado ya te está dando Costco por ejemplo mira Costco estábamos buscando la 50 no la dio y seguimos rebotando 50 seguimos monitoreando esto sigue siendo un movimiento de trading CAR también 108 para CAR está en la zona de los 99 la zona de los 90 cualquier movimiento que tú hiciste a los 99 en los 116 sacaste ganancias sacaste profit no te dejaste quitar lo que el mercado ya te estaba dando en su momento también pasamos a revisar Chipote lo que se hace ahí es tomar ganancias aquí se está hablando de hacer también un split ahí muchachos CMC igual sacando ganancias ya lo hiciste a partir de los 56 zona para esto sigue estando a partir de los 40 o besos pegaditos a los 40 zona también muy atractiva si estamos pensando a largo plazo Booking a Booking seguimos buscando a los 200 a partir de esos 3126 por lo menos la 200 que la ha respetado ok ahí no se hace nada de esos 3526 bueno yo no hago nada ahí muchachos carísima la acción en este momento CRWD zona de la 200 palo alto si revisamos esto la estamos monitoreando muy de cerca que también es a la 200 también Scaler la 200 Sentinel no sé si tú estás operando Sentinel pegadito la 110 a los 2291 200 a los 19 con 66 o la parte alta del gap a partir de los 21 con 87 y esto es para rebote no sé si te gusta esa zona pegadito a la 110 déjame revisar gráfico semanal semanal se está llevando la 20 puede darte los 22 con 07 no sé si te gusta para rebote estaría ahí para rebote ok si te sientes cómodo a partir de los 22 y podemos hacer algún otro movimiento a partir de los 15 o los 14 ahí está nuestra zona wafer nada en wafer wafer es la zona a partir de los 39 por debajo de esos 39 también tenemos a William Sonoma ahí hay que sacar ganancia si la tenemos hay que sacar ganancia ahí about nada ok PNC ya sacaste ganancia a partir de los 155 porque esto lo ganamos a partir de los 110 en su momento alifinancial también esto se agarró a partir de los 22 dólares a los 37 sacamos ganancia American Express ni se diga American Express la agarramos a partir de los 49 47 dólares 147 perdón la zona de los 220 sacamos ganancia Aurozone Brode saca ganancia Beo.com es la zona de los 61 los 60 son zonas que también hemos operado hoy sí muchachos sin perder tiempo vámonos a revisar los journeys que ya están afuera de Adobe vamos a ver cómo nos está guiando con Adobe muchachos vámonos allá no tenemos los journeys afuera aún muchachos pero ya estamos cayendo 7,04% 531 la zona que habíamos tocado anteriormente zona que vamos a ir a vigilar la zona de los 500 por debajo de los 500 detrás sonita a partir de los 433 no sé si es que está operando hay que revisar los números primero muchachos cuidado por eso se sacaba ganancia acá por eso se sacaba ganancia por si las moscas ok vamos a ver qué nos dice Adobe sobre inteligencia artificial 532 y retrocediendo 679 ya está ahora 531 está respetando por lo menos la parte baja que nos dio anteriormente vamos a revisar el gráfico semanal pegadito ahí esa 50 también nos puede dar la zona de los 518 vamos a ver si caemos por debajo de esos 500 dólares me gustaría agarrarla nuevamente por debajo de los 500 la zona del gap la zona de esos 456 estaría una zona interesante ahí mientras tanto esperamos los números de Adobe muchachos pasamos a revisar los principales índices como estamos cerrando el día de hoy pues así como lo están viendo en pantalla rojito Dow Jones perdiendo 0.31 0.24 para el SP500 0.9 para las tecnológicas del Nasdaq 2% de caída para el SMOKAP y tenemos 14,33 el BIT la caída que es provocada por las cifras de inflación será esto muchachos donde el mercado empieza a perder algo de fuerza y vamos a tener esa corrección que estamos buscando de los mismos posiblemente vamos a ver que nos dice el mercado mañana la próxima semana recordemos que el mercado aún sigue siendo muy alcista aún tiene fuerza para seguirlo haciendo pero esto busca cualquier excusa para tener alguna corrección vamos a ver corrección que significa oportunidades para nosotros refrescamos página muchachos con F5 no tenemos earners aún pero la acción sigue torando 8,35 ya 5,22 a esta hora adobe recuerda una zona interesante va 500 dólares por debajo de esos 500 o sea muchachos esta zona acá esta otra que estamos viendo interesante 4,34 la del gap me gustaría la del gap una caída hermosa sería hasta ahí ahí si empezamos a darle nuevamente a adobe pensando a largo plazo ya tenemos lociones afuera de adobe muchachos presentando beneficio por acción 4,48 superados por 10 centavos los ingresos 5,180 millones superados por 30 millones esto representa un crecimiento interanual de un 11,2% entonces que está haciendo que esto esté retrocediendo está haciendo la guía muchachos las perspectivas para el segundo trimestre ingresos totales que está entre los 5,250 a los 5,300 y el consenso estaba esperando 5,310 beneficios por acción que están esperando son 4,35 a 4,40 frente a los 4,37 estamos saliendo en línea con lo que están esperando los analistas en beneficio por acción en las ventas y estamos saliendo por debajo de las estimaciones además adobe está autorizando una recompra de acciones por 25,000 millones de dólares muchachos la acción ahí 507 vamos a ver si nos da por debajo de los 500 507 ya se ve interesante la zona de los 499 esta zonita vamos a ver ya se ve atractiva se ve atractiva muchachos vamos a hacer cosabres donde empezamos a hacer cosabres a partir de los 4,75 los que operaron acá espero por favor que esto lo venimos diciendo desde ya 3 días consecutivos que si nosotros teníamos posiciones en adobe y no podíamos soportar una caída como la que estamos viendo en pantalla que si tú habías operado la 200 que sacara ganancia pegadito a la 20 o a la 50 20 o 50 ok 50 muy buena zona el día de ayer que te dio esa ganancia ayer te lo mencionamos de esta misma hora si tú no puedes soportar esto es hora de pasar por caja y toda esa venta que hiciste hoy te va a servir para comprar adobe un poco más abajo 506 ya vamos a ver si nos da esos 500 o los 498 esta zona te la voy a marcar esta zonita vamos a ver si la viene a buscar pronto esta muchachos vamos a revisar nuevamente gráfico semanal nos estamos llevando la 50 ojo con la 200 también esos 478 478 estaría interesante gráfico semanal ok el gap también interesante esto puede caer no vertical sino que gradualmente nos puede venir a tocar esa zonita o podemos rebotar también ahí ok ya la tenemos a 507 estamos entre 507 y 506 para un rebote nuevamente a la 200 a esos 549 para sacar algo de ganancia algo de profit empezamos nuevamente a ver oportunidades en adobe siempre con gestión de riesgo que no se te olvide pasamos porque había otra también vamos a seguir buscando más información con respecto a adobe un poco más adelante vamos a revisar Ulta que también estaba presentando Ernest te la pongo acá vamos a ver cómo se está moviendo también pegadito esos 541 al doble techo como ganancia no muchachos acá a los 532 acá ganancia zona interesante para hacer algún movimiento de rebote fíjate que podríamos hacer podríamos hacer algún movimiento pero no me gusta no me gusta no te gusta mira la zona acá la zona de los 464 es una zona que me gusta muchísimo para Ulta déjame bucar los números para esta beneficio por acción 808 superado por 54 centavos los ingresos 3,55 mil millones superados por 20 millones de un crecimiento interanual de un 9,9% perspectivas para el año fiscal 2024 ventas netas entre los 11.700 a los 11.800 millones de dólares nuevas tiendas netas entre 60 y 65 margen operativo entre 14 y 14.3 y ganancias diluidas por acción 26 a 27 no tenemos lo que están esperando los analistas muchachos pero que nos está lanzando Ultra Bureau déjame revisar cómo se están moviendo sus pares también él cómo se está moviendo tenemos ahí a partir de los 152 también tenemos a Elf ¿no? Bureau que la tenés aquí a partir de los 200 esta también lo ha hecho muy bien en sus números muchachos no tenemos precio en vivo corrección para pegarla esto acá a partir de los 139 la 200 a partir de los 131 alcista si te gusta ahí pegaditos a 20 pero a continuación de movimientos sacar ganancias a partir de esos 222 pues puede estar ahí muy alcista muy alcista todos los movimientos que hiciste en la 200 ya sacaste ganancias la 200 es una zona interesante para nosotros la 200 es 130 muchachos para esto regresamos nuevamente a Ultra no sé si te está gustando esa zona no sé si te está gustando esto puede ser para rebote ese apoyo que está haciendo ahí la zona de esos 539 y sacar ganancias en la zona de los 574 la zona de los 565 es que la veo demasiado extendida demasiado cara aún muchachos demasiado cara déjame revisar el gráfico semanal nada estamos alejados de la 20 zona 496 es que la zona que me gusta es esta no sé si nos va a venir a tocar esa zona pero ya entrando en la parte alta la parte baja de ese gap que son los 427 y la mejor zona sigue estando acá muchachos de este doble piso ok 405 ahí si se activan gatillos en mano nuevamente doble piso de los 369 374 que fue donde se agarró y aquí sacamos ganancias ok ahí estamos sacando ganancias si te gusta esa zona de los 400 de los 500 perdón 40 para rebote a mí no me gusta ahí perdiendo la ya 534 vamos vámonos que nos dé esta zona que nos dé esta muchachos 466 estamos muy lejos para venir a tocar la zona te puede venir a tocar la 50 esos 514 gráfico semanal la zona de los 497 497 también interesante ahí cayendo ok ultra view a mí me gusta ultra view pero nuestros precios incluso a la 50 la veo demasiado cara esos 517 516 ya acá sigue siendo trading para mí las zonas para empezar a acumular nuevamente son a partir de los 400 por debajo de esos 400 dólares la recuperación que hizo interesante por eso se saca ganancia en un doble techo por eso se saca ganancia cuando nosotros estamos en sobre extensión más si bien en los los earners muchas compañías han estado en sobre extensión y han seguido subiendo ok han seguido subiendo ejemplo una de ellas fue Nvidia y entre otras ok que han presentado muy buen número y están en otras y han seguido subiendo pero hay altas probabilidades también de que los earners ya se hayan reflejado anteriormente y que los haya descontado el mercado y en lugar de subir se venga hacia abajo o que nos entreguen una proyección mala porque es que está haciendo mover a las empresas porque muchas de estas están presentando llenando las estimaciones de los analistas tanto en EPS como en ganancias pero las proyecciones están afectando muchísimo y por eso estamos viendo estos retrocesos retrocesos que te dieron oportunidades ok esta alza para sacar ganancia para sacar que este retroceso es significante para poder esperar a esos 519 posiblemente posiblemente pero a mi no me gusta repito si a ti te gusta esa zona para un rebote de trading pues ahí está ok siempre con cuidado con gestión de riesgo y espero que sepas lo que estás haciendo vamos a ver muchachos si Ultra nos da una mejor oportunidad y Adobe también tenemos Adobe nuevamente ahí 509 si tu estás operando la zona de los 506 507 que ha estado en este momento un movimiento a la 200 a partir de esos 548 sacamos ganancias de entrada y salida ok o si la quieres dejar para llevarla a mediano o largo plazo como primer movimiento pues ahí lo tienes porque toda la ganancia que sacaste acá la estás volviendo a poner acá ok a esos 507 506 509 donde te guste ahí la llamada también puede cambiar muchísimo en las cosas muchachos y sabemos lo que la está haciendo retroceder que son las proyecciones ok que no están alcanzando las estimaciones de los analistas oportunidades esos 510 506 que ha estado si se ve interesante se ve atractiva porque ya se ha estado operando esa zona en el pasado 498 me gustaría o la parte baja este gap que tenemos acá no sé si la voy a ir a buscar por lo menos para un rebote a la 200 la 20 o la 50 si viene a buscarlo nuevamente primera zona puede ser sin volverte loco gestionemos muy bien las entradas si es tu primer movimiento a partir de los 510 506 donde sea que venga a caer ahí porque a veces los precios se consiguen más interesantes en el pre o el master market ya cuando el mercado está abierto porque muchos ven oportunidades también vamos a ver cómo se comporta mañana por ahora ahí se encuentra entre los 510 506 que está en una zona una zona perdón interesante ya hay adobe si estamos pensando a largo plazo otra que está presentada muchachos Blinchari 325 343 cerrando el día de hoy presentando pérdidas por acción 28 centavos superados por 2 centavos los ingresos 42,71 millones superados por 8,65 millones son las interesantes que has estado operando los 2,27 si superaste los 2,27 a partir de los 3,43 sacaste ya ganancias sacaste algo de profit otra que está presentada muchachos Smartship la tenemos ahí beneficios por acción 34 centavos superados por 16 centavos los ingresos 256,95 millones superados por 1,09 millones la acción buscando los 37,50 no sé si te gusta esa zona para un posible rebote que no se está viendo mal zona también a vigilar la zona de los 30 con 84 y la zona de los 25,36 no sé si te gusta esa zona es el doble piso que nos está dando que por ahora lo está respetando no significa que no va a dejar de caer la acción claro que puede caer a la zona de los 37,10 o la zona de esos 30 para rebote esto ya venía con un movimiento bajista y ese cruce bajista así que vamos a ir con cuidado ok con cuidadito siempre si te gusta esto y estas son muchachos de la compañía que están presentando el día de hoy los ojos puestos estaban en adobe adobe que está interesante ya la tenés ahí 509 y Ulta también Ulta esta ahora se mantiene ahí 539 no sé si te gusta para un movimiento de rebote o buscamos la 50 mañana quien está presentando primero ahora solo una para mí interesante que va a estar presentando que va a ser Javil la tienes ahí 147 movimiento 200 para trading por debajo de los 200 a partir de los 211 porque para acumular esto va a partir de los 71 para mí muchachos para mí ahí es donde me gusta o la zona de esos 75 este vato está loco cuándo va a volver esto ahí brother cuando nunca decimos nunca venir a un activo financiero es cuando más rápido viene esto se operó a partir de los 50 si te pica la mano va a la 200 buscamos oportunidades en el gráfico semanal la 200 mira esos 69 también esta zonita acá a partir de los 76 otra zonita otro soporte importante los 100 la 50 a partir de los 114 o la 20 231 para mí la 20 tanto semanal como en la diaria para mí son movimientos de trading de entradas y salidas al menos que nosotros las llevemos a largo plazo esta compañía lo ha estado haciendo muy bien en los últimos zonis ok la mayoría de sus zonis los he estado presentando interesantes vamos a ver que nos dice mañana a primera hora revisamos BTC muchachos que zona nos vino a tocar BTC no hace mucho la zona de los 68.000 vino a retestear nuevamente el rompimiento ok otra vez lo vino a tocar si alguien está operando esa zona brother a sacar ganancia en la zonita de los 73.270 y ahí empezamos a sacar ganancia si esto es lo que estamos haciendo y también vigilando esa 20 64.865 para Ethereum también Ethereum la zona de la 20 la zona de esos 3.622 4 horas buscamos la 200 esos 3.285 que sería una zona interesante ok para Ethereum la 200 un poquito por debajo de la 200 la zona los 3.150 estar vigilando sonita interesante ahí la gráfica diaria es la 20 a partir de esos 3.622 vamos a ver si hace esa incursión me gustaría esos 3.132 también vamos a ver estos son movimientos de rebote ok de rebote muchachos 50 también vigilando la 50 esos 2.960 y en además ya sabes que hemos estado hablando la 20 la 20 la 20 cada rato acá en 2 es la 20 en Chiva la 20 en Ada ahí te la dio casi te la dio 100% a los 0.70 Sol uff aquí hay que sacar ganancia estamos demasiado extendidos aún pero sigue siendo la 20 la 20 también para Matic Más nada sigue siendo la 20 XRP la 20 casi nos dio esa oportunidad también tenemos a Litecoin la 20 para Omi la 20 ahí está Omi Omi casi nos da ese movimiento muchachos ok penetración también te la puede hacer a partir de los 9.75 DOT 20 algo estamos a la 20 AP también 20 que casi te la da CROSS también 20 continuación de movimiento nos vamos a la 50 la zona de esos 10.54 NG 20 Abad también 20 Rose también 20 ahí te la dio rebote sacar ganancia si viene a tocar la zona 90 a partir de los 18 también tenemos a Sun 20 sacar ganancia en esta zona a partir de los 82 o la zona de los 93 Link también es 20 sacar ganancia en la zona de los 22 o los 23 también tenemos la Teta 20 Iota también 20 para rebote muchas se están acercando otras aún se mantienen extendidas ok Gala la zona de los 0.5 30 sería ahí ok un poquito de penetración Tesos también en la 20 y BNB 20 estamos muy retirados aún 470 estos son movimientos de trading todo la 20 es trading entramos salimos no nos quedamos mucho tiempo ahí muchachos y la vamos dejando hasta acá sin antes echarle un vistazo Tesla ok oportunidad estamos buscando Tesla en oportunidad también tenemos en oportunidad vamos a ver si nos da Ultra que he estado presentando estos son movimientos de trading esos 536 y Adobe también interesante Adobe vamos a verla solita esos 510 se sostiene 510 506 un movimiento de rebote a la 200 para sacar ganancias primera zona no se está viendo nada mal cuídate mucho que Diosito te bendiga a ti a tu familia donde quiera que estés por favor cuídate allá afuera y si estamos operando los mercados con gestión de riesgo como te lo dije al principio del video no nos podemos quedar sin plata ok no nos podemos quedar sin plata porque no hemos ni empezado a retroceder en el SP500 no te puedes quedar sin efectivo porque podemos tener mejores oportunidades porque necesitamos una corrección en el SP500 que va entre un 7 un 10 un 11% brother necesitamos una corrección así para que el movimiento que tenemos sea saludable porque si no la caída si esto sigue así nos va a doler y mucho fuerte abrazo pendiente también con VTC los movimientos que está haciendo gracias por el apoyo gracias por la confianza gracias por estar ahí siempre al pie del cañón fuerte abrazo nos vemos en la próxima que Diosito te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que estén hasta la próxima bye bye y a tu familia y a tu familia